Especialmente para los chicos, todos de 10, porque le estamos dando una alegría a ellos. ¿Qué estuviste haciendo con ellos? ¿Estuviste jugando? Estuve jugando con mis nietos y los chicos. ¿Cómo nos están atendiendo en la Casa de la Solidaridad? Ah, de 10, no lo podemos quejar. Gracias a Dios y la Virgen, de 10. ¿Y qué piensan de quién? Es como si fuera que estamos en nuestra casa, nuestra familia. ¿A esta fecha no pasó inadvertida porque los han traído? ¿Han venido los reyes? Ahí vinieron los reyes, para los chicos. Nosotros ya pasamos, ya. ¿Y cómo estás viviendo en este lugar, justamente, ese festejo? Ahora, bien, 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 todo bien. Creo bien, los chicos al menos. Si los chicos son felices, nosotros somos felices también. Ayer me trajeron. ¿Cómo nos están atendiendo? Re bien, prácticamente. No me falta nada, gracias a Dios. ¿Están cómodos? Sí, después de la pérdida que tuvimos, gracias a Dios, acá estamos cómodos. ¿Y qué piensan de esta sorpresa del Día de Reyes? Y mis hermanitos que vinieron conmigo, re contentos. Re están jugando, divirtiéndose, así que re feliz. Además de jugar, ¿qué más les trajeron? Regalos. He visto que les trajeron regalos también. ¿Los reyes siempre están presentes? Siempre están presentes los reyes. ¿Donde sea? Sí, mi bebé estaba queriendo salir para jugar un poco. ¿De cuánto estás? De nueve meses. ¿Por qué que ya entonces vas a dar? Sí, por eso estoy acá y me quedo cerquita al hospital, así que... Ah, te quedo perfecto. Sí, ya para cualquier emergencia todos están presentes, esperando. ¿En la familia cuántos son? Sí, y es grande la familia. Acá por lo menos... ¿Tu familia, digo? Acá estamos cuatro. Y lo que ahora no cuidan las cosas muchos, así que... ¿Qué te parece esta sorpresa que les dieron a todos? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Estuviste jugando? Sí. ¿Con quién? Con ella. ¿Cómo te llamas? Ailín. Ailín, contame de qué barrio sos y con quién viniste acá. Y vine con mi mamá, pero ahora me quedé con mi abuela y yo soy de la floresta porque no llegó el agua. ¿Y ahora están bien acá? ¿Están bien atendidos? Sí. ¿Y cómo están viviendo este Día del Niño? Con varias sorpresas. Y... Bien. ¿Bien? Sí.